Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Leticia Zavala y te saludo desde Acapulco. Ahora nuestro tema dentro de la salud dental es informarte acerca de los tipos de dentistas con los que, la especialidad más bien de los dentistas con la que tú puedes consultar. Entre estos se encuentran el ortodoncista, que es el que se encarga de arreglar los dientes que se encuentran en mala posición o bien cuando hay alteraciones de crecimientos esqueletales entre los maxilares. Otra especialidad dentro de la odontología es el endodoncista. Limpia o sana lo que es los conductos de los dientes en donde va el nervio. Entonces limpia estos conductos para evitar todo tipo de infecciones odontogénicas. El parodoncista, que es el que se encarga de tener en buen estado todo lo que se refiere a encías y parodontos, es decir, el hueso que sostiene a los dientes. El cirujano maxilofacial, que es el que se encarga de hacer todo tipo de cirugías desde los terceros molares a cirugías ya más severas en donde están involucradas las alteraciones esqueletales de huesos maxilares o mandibulares. El protesista dental, que también es el que se encarga de hacer todo tipo de rehabilitación cuando haya ausencia de algunos de los dientes, de uno o más o en su totalidad. Y el patólogo bucal, que es el que se encarga de hacer todo tipo de estudios acerca de alguna referencia de alguna patología encontrada en boca. También dentro de las especialidades está el odontopediatra, que es el que se encarga de atender a todos los niños en todas sus especialidades, de tipos cariosos, tipos de secuencia de dientes, de primarios con los dientes permanentes y ver en un todo al niño. Esas son las especialidades que se presentan en la odontología. Y recuerda que una sonrisa sana dice más que mil palabras. Nos vemos. Bye.